Y esto que vaya a ver a mi cariño, chonzarme al cerdito con cariño, che Es parte de magia, no es un dueño Para que sufras corazón Corazón mío, ¿por qué lloras? Porque tiene que padecer Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Encontrarás como no, igual al mío ya no, ya no Encontrarás como no, igual al mío ya no, ya no Música Ovejitas, orejitas, 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 orejitas Música Y esto que vaya con mucho sentimiento para toda la conectividad boliviana Quiere a comer choclito, choclito de chacrajela Comerme todo lo bueno, chacajela y dejarla chalapa dueño Cuidame, grito, me pagues mal Cuidame, choclito, me pagues mal En las orillas de un hombre, estaba sentado un río Afilando su cuchillo, vacay, dándole agua a su caballo Cuidame, grito, me pagues mal Cuidame, choclito, me pagues mal Eso, arriba, comadrita No me abloque, no me abloque, compadre Música Alegría, alegría, no va a ser Abierto mi corrazo, abierto de pared en paz Doña y absoluta doña, nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías, mientras te dura la vida No han pasado dos, tres días, te reviras y me olvidas No han pasado dos, tres días, te reviras y me olvidas Música La flor de la galia, zambitú, amarillesa La flor de la galia, zambitú, amarillesa Así está mi dueño, zambitú, mala voluntad Así está mi dueño, negritú, mala voluntad Te dije, te dije, te dije, te dije, te quiero, negritú, te dije, no más Otra es a quien quiero, zambitú, te engañé, no más Estabas, estabas, estabas en mi despedida Estabas, estabas en mi despedida Me estoy retirando, negrito, a buscar la vida Me estoy retirando, negrito, a buscar la vida Música Cervecita, 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 para mi amargo Cervecita, cervecita, y con el amargo matame Para qué quiero la vida, si ellas de mí se han marchado Para qué quiero la vida, sin ella yo ya no vivo Voy de cantina en cantina, llorando por su partida Entre mi llanto y cerveza, le pido a Dios que ya vuelvan Entre mi llanto y cerveza, me estoy quitando la vida Así es la vida, señores, esta vida de los hombres Lloran, lloran, noche y día, cuando se van los amores Así es la vida, señores, esta vida de los hombres Lloran, lloran, noche y día, cuando se van los amores Música Música Esa poquita, poquita, fiesta para Bolivia Música Cervecita, 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 licor amargo matame Para qué quiero la vida, si ellas de mí se han marchado Para qué quiero la vida, sin ella yo ya no vivo Voy de cantina en cantina, llorando por su partida Entre mi llanto y cerveza, le pido a Dios que ya vuelvan Entre mi llanto y cerveza, me estoy quitando la vida Así es la vida, señores, esta vida de los hombres Lloran, lloran, noche y día, cuando se van los amores Así es la vida, señores, esta vida de los hombres Lloran, lloran, noche y día, cuando se van los amores Música 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 Música